¿Y cada quien? A Elvin Santos. A Elvin Santos y en ese sentido a estos dirigentes del Partido Liberal que me sacaron a bala de este país siendo su presidente y destruyeron al Partido Liberal. Por eso le voy a dedicar estas pequeñas notas. Fíjense. Pasarán más de mil años muchos más para que vuelvan a ver y a ganar porque sé que como están ya nunca podrán volver a ver. No pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasará más de mil años que otra cosa y o que otra cosa lo bueno que otra cosa va a acabar